Me llamaron hace un tiempo para decir, bueno, que querían subir a la Concagua con deportistas de élite que habrían tenido alguna dificultad en su vida. Estaba la Peque Pareto, Fabricio Oberto, Silvio Velo, había varios, ¿no? Y querían un espartano, que había salido en libertad, y un espartano, y yo, ¿qué es eso? Entonces lo llamé, llamé al que se me ocurrió, más o menos, que había salido hace poco, Ezequiel, Ezequiel Baraja. Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Estás para subir a la Concagua? Y dice, ¿y dónde queda? ¿Y cuánto mide ahí? Sí, 7.000 metros. Ah, bueno, pero yo corro 5.000 metros. No, no, esto es para arriba, es más difícil. Y me dice, mirá que yo nunca subí dos pisos por escalera. ¿A cuánto tiempo de la excursión? Tenía 8 meses. 8 meses. Tenés 8 meses para entrenarte. Y aparte, él lo decía, claro, si me llamó Coco es que me eligió en 300 de 100. Y si me llamó es porque cree que yo puedo. Y se empezó a entrenar, a entrenar, a entrenar. De vuelta la intuición ahí. Sí. Elegí, elegí. Este puede ser. Salía en 16. Después, qué sé yo, hizo 2.000 metros, 3.000, fantástico. Era para la experiencia. Le faltaban, creo que 400 metros. Y estaban Julián Weich y él. Y él dice, espartano se va a mierda, se vomitó. Y dice, bueno, ahora lo van a bajar Ezequiel. Y como que sintió una fuerza. Porque un montón de gente pidiendo por él. Sintió fuerza. Bajaba gente. Mientras ellos subían, gente que bajaba. ¿Quién es el espartano? Yo. Que sentía fuerza. Y se levanta y dice, yo tengo que seguir. Y bueno, y hace cumbre. Y cuando está en la punta de la concagua, abre los brazos y dice, ahora entiendo cuando me decían que no tenía techo. El techo me lo había puesto yo. Y bueno, yo tengo que seguir.